La mancha es la calidad, que toma Y el que sabe ahora es aquel que llora El llorador, el semero que está para luego El sistema no me lleva como a mis moneros que vaya a tu pieza Mi vestido de cabeza, que malas horas No se lo pido, la escena, donde se da pa' mi incomoda Hago de pasar, ando en brómeda y me rogerá Mi corazón sigue en la bóveda De la soledad y no creo que eso vaya a cambiar por ahora No me vas a pasar, no me río Siento que si no está, perder un poco el sentido Pero me río, no pide tanto para entrar El pasado está muy frío, está pa' que me congelas en un recuerdo río Será lo mismo si perdido a visitar un pasaje vendido Que era el mismo mensaje que me divertido Que me leen un llame, corte de chichiro Y encontrar ese palaje lleno de sabiduría No me río, no pide tanto para entrar Como un animal que busca paz Pero cae siempre sucede Hace pronto que no veo más Estamos bajando la pared Como un animal que busca paz Pero cae siempre sucede No te entiendes, te credo sin dictámenes, no se puede vivir como riniendo estado. Y te salen de sales, y te rechame y me salto cada cosa que no te sale para finales. Estoy entrenado, como aprendizos han prestado, sigo aspirando al arco por caer parado. Voy a trabajar por el mercado, los carados, caminan por los que son buenos iluminados. Me son de tener un pico en la barrio grado, ya no sé si caerá, viste en ese pico al lado. Voy a trabajar por el mercado, los carados, sigo aspirando al arco por caer parado. Para mi cara es el mejor regalo. Y no sé si caerá, viste en ese pico al lado.